Suerte No había detenido en conocerte Hoy yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tu piensas que no te quiero Que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que sea verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tu me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Pues con el tiempo tu comprobarás Mi amor por siempre sincero Y que sin verte ya no puedo estar Pedra Sierra Noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tu me mirabas Y que mi corazón por ti No me voy a buscar Yo me enviarte Yo me enviarte Gracias.